Después de que se anunciara formalmente que Frida Sofía ya interpuso declaraciones legales en contra de su propio abuelo Enrique Guzmán y su madre Alejandra Guzmán, de la nada y por alguna razón Alejandra Guzmán se fue de México. Algunos han mencionado que esta decisión tan anticipada se debió a que probablemente las autoridades quieran agarrarla si es que lo que dice Frida Sofía es cierto. Aquí te platicaremos de toda la información, no te puedes perder de este video, ¡Bienvenidos! A través de una conferencia de prensa el grupo de abogados Olea y Olea dieron a conocer que Frida Sofía ya señaló formalmente a su abuelo Enrique Guzmán y a su madre Alejandra Guzmán. Los abogados mencionaron que estas declaraciones se hicieron ante la Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México y que se les está señalando por haber hecho actos incorrectos a menores. Si estos hechos son comprobados, ambos artistas podrían estar tras las rejas por más de 30 años, adelantándose a lo más malo que le puede llegar a suceder. La misma Alejandra Guzmán tomó sus previsiones y rápidamente se fue de México. Al parecer ella se fue a un país europeo, para no correr ningún tipo de posibilidad de que las autoridades mexicanas la agarren. Esta versión fue confirmada por nada más y nada menos que el diputado Sergio Mayer, quien aseguró en una pequeña entrevista que había hablado recientemente con Alejandra. Ella se excusó diciendo que estaba en algún país del continente europeo grabando un disco. Pero esto resulta más que cuestionable, pues hace tan solo un par de meses, Alejandra Guzmán estaba sacando al mercado su nuevo material, además de una gira que ya tenía preparada. Obviamente después de la entrevista con Gustavo Adolfo Infante y Frida Sofía, todo se vino abajo. Por lo que aseguran Alejandra Guzmán puede que se esté ocultando en España o en el Reino Unido. Pero esto no es todo. Hay rumores que aseguran que la conocida reina del rock desea trasladarse a otro país de la Unión Europea, cuyo régimen no tenga tratado con México de extradición, como puede ser Suiza, Alemania o algún otro país de Europa del Este. Si en un principio Alejandra Guzmán estaba deseando alejarse un poquito de México, principalmente para dejar a un lado a la prensa mexicana, ahora este interés es doble. Pues si acaso un juez logra comprobar los hechos que está diciendo Frida Sofía, en cualquier momento pueden emitir una orden en su contra. Por esta razón, para no exponerse al por si sí o por si no, Alejandra ya no se encuentra en México. Mientras tanto, todavía se desconoce si Enrique Guzmán vaya a actuar de la misma manera que su hija, ya que últimamente hemos visto que a través de redes sociales ha estado menos activo, como lo hemos visto en semanas anteriores. Otra de las cosas que vale la pena mencionar es que los hechos por los cuales Frida Sofía los está señalando son hechos que no les alcanzaría ni para pagar la fianza. Por esta razón, tanto Alejandra como Enrique han de estar sumamente preocupados. Las cosas en definitiva se pusieron color hormiga. Así que si tú te encuentras en Europa y ves por ahí caminando a Alejandra Guzmán, mínimo ya sabrás por qué se encuentra allá. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.